¿Qué es la aprobación del reglamento para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado en régimen laboral y la provisión urgente de plazas por necesidades sobrevenidas? El motivo es que precisamente esta segunda parte, la provisión de plazas por necesidades sobrevenidas, era una cuestión que quedaba sin regular por el interno del antiguo reglamento de 2005, no así los concursos ordinarios que ya habían sido regulados en el 2016. Entonces actualizamos esta normativa de 2005 en el sentido sobre todo de agilizar la tramitación de los concursos de mediante urgencia y de regular el funcionamiento de las luces de trabajo. En este sentido, en la Universidad de Uruguay se jubilaron 12 profesores y funcionarios en el año 2016, por lo tanto, empleando esa plaza de reconstrucción del 100% y reservando, como se venía regulando hasta ahora, un 15% para plazas destinadas a investigadores Ramón y Cajal, una reeditación y tres, pues el número de plazas disponibles en base a los criterios, como digo, eran de 10 y esas fueron las que se adjudicaron el día de ayer. Esas plazas pueden ir destinadas a tres categorías de profesores, catedráticos de universidad, profesores titulares de universidad y profesores contratados de doctores. Como resultado de los acuerdos resultantes del cláusula de 6 de marzo, se produjeron una serie de cambios en la composición de los miembros del Consejo de Gobierno, dado que se adjudicieron los 12 de australes representantes de aquel órgano en el Consejo de Gobierno. Ocho representantes del profesorado, tres del sector estudiantil y un representante del personal de administración y servicios. A consecuencia de lo cual, renuevan su pertenencia en esta plota de los dos miembros del Consejo de Gobierno, don José Manuel Manso Vialaín, doña Miloña Frieto Moreno y don Roberto José Santíez. Y se incorporan como nuevos miembros los profesores, don José Ignacio Arteos Oliva, María Esther Quintel, Juan José Vialaín para Santa María, la viña de la Sevilla y Vanessa Fuente Galó. El alumno de los estudiantes han sido nombrados, nuevos miembros, André Arteos Martínez, Alejandro de Cochea Román y Jorge Santamaría Palacios. Se aprobaron en el capítulo del ceriturado de colectivas académicas el calendario académico para el curso 2017-2018, que se ha elaborado, como siempre, en coordinación y contando con la opinión de los responsables de los centros, de los departamentos y de los propios alumnos, el curso comenzará el 11 de septiembre, excepto para los alumnos de género, que se iniciará el 13 de septiembre, estando previstas y programadas unas jornadas de bienvenida para los alumnos iniciados en el día 11 y 12 de septiembre.